Intendente, ¿cómo anda usted? Estoy bien, muy bien, un gusto. Este tramo final, ¿cómo lo encuentra? ¿Lo encuentra con ganas de hacer campaña, como en otras oportunidades? ¿Es lo mismo hacer una campaña en la primera elección, en la segunda, en la reelección, o ahora como va en la categoría de diputados provinciales? ¿Es lo mismo? ¿Qué le ve de diferente a las otras elecciones y las anteriores que ha tenido como candidato a concejal, por ejemplo? En primer lugar, todas las elecciones no son iguales, ¿no? Eso está claro, siempre hay desafíos nuevos. Y también siempre hay algo que es muy similar, que tiene que ver con el folclore de las campañas políticas, ¿no? Con lo que uno tiene que hacer, acostarse todos los días y tener la tranquilidad que hicimos lo imposible para que la mayor cantidad de ciudadanos, de vecinos, conozcan nuestra propuesta. Lo que yo digo, quienes estamos en la función pública, tenemos una ventaja. Aquellos que estamos tranquilos con lo que hicimos, más allá que obviamente siempre hay objetivos que se cumplen, proyectos que se hacen realidad, y otros que quedan en la lista del debe. La ventaja que tenemos con aquellos candidatos que surgen por primera vez en una contienda electoral, es que tenemos cómo rendir cuenta. En definitiva, de eso se trata, ¿no? En mi caso, en la ciudad de Santo Tomé, nosotros estamos rindiendo cuenta de lo que hemos hecho en siete años y tres meses de gestión, más allá que la doctora Daniela Cuesta, que es nuestra candidata, actual Presidenta del Consejo, tengo su propia impronta, y ella misma se plantea que ella quiere encabezar los cambios que todavía faltan en la ciudad, pero tenemos una gestión para mostrar, y el vecino valora si realmente tuvimos la altura de la circunstancia o no. Y al mismo tiempo pueden compararse... Pregunta, porque entonces, el vecino, y yo diría el vecino de Santo Tomé, pero ser candidato a diputado provincial, es el vecino de Reconquista, de Rafaela, de Santa Fe, o sea, de todos lados. Sí, obviamente que yo no soy una persona que tenga nivel de conocimiento en la provincia, yo estoy en esa lista aportando por lo que también represento para un grupo de radicales, y también creo humildemente que así como no soy referenciado, no tengo un alto nivel de conocimiento en la provincia, sí lo tengo en el departamento de la capital, de hecho en la elección del 2013 a diputados, cuando enfrentamos nada más ni nada menos que a Hermes Wiener y a Mario Barletta, logramos en el departamento 38.000 votos, que es un número importante de adhesión. Y después se supone que también se considera lo que uno puede aportar en la futura composición de la legislatura, no solamente... Algunos eligen caras conocidas y creen que con eso es suficiente. Es la segunda, yo no se lo puedo dejar pasar, me parece que es la segunda, después quiero tu pregunta, Marcelo, pero... Es la segunda en tres minutos que vamos de... ¿Por qué es la segunda? Sí, pero se lo tengo que hacer notar, digamos, porque dice caras conocidas. Caras conocidas yo me imagino, a ver, o es del CEL o es Marco Castelló o es Emilio Jatón. Del CEL ya tuvo su experiencia política en el 2011 y 2013. Marco Castelló no tiene la interna, digamos, con Pablo Oliver. Quiero preguntarle si se está dirigiendo, digamos, a Emilio Jatón. No, yo ya dije lo que opinaba, yo no, no, no... ¿Y qué opinaba? No hay que hacer más... No, yo creo que... Usted sabe que el público se renueva. Está bien, no. No, yo digo, a ver, para no dar vuelta con esto, yo defiendo que los ciudadanos se involucren en la cosa pública, en la militancia política, pero también defiendo la política. Y si uno defiende la política, entiende que para ocupar un cargo de esa característica, uno tiene que, bueno, que transitar un camino y tiene que estar preparado. La red de infantes, que después hay que hacer preescolar, primero iniciar, ese tipo de cosas debo entender. Yo lo entiendo así, no significa que todo el mundo lo entienda así. Yo antes de ser intendente fui de año concejal y la verdad que fui intendente cuando las condiciones se dieron, cuando estaba preparado, cuando transmitía seguridad, que conocía la ciudad y demás. La verdad que un periodista se involucra en la cosa pública, se supone que, sobre todo un periodista que hace un noticiero de actualidad, se supone que tiene elementos suficientes, o tiene más elementos que a lo mejor otros ciudadanos. Pero digo, no alcanza con eso. Y tampoco coincido con esta cuestión o este modismo, ya lo vimos en los 90, lo vemos en una agrupación como es el PRO, de salir a buscar gente conocida para... Anita Martini, Charlie Cardoso, Grandinetti... Grandinetti con el representante renovado. Bueno, yo la verdad que no... A ver, también del otro lado me pueden decir, también hay políticos profesionales que tampoco dan respuesta y no cumplen las expectativas del ciudadano. Pablo, yo... Pero bueno, es una opinión mía y termino con esto. Es una opinión mía y digo, a ver, se buscó a alguien conocido para enfrentar a un senador del Frente Progresista Civil y Social, que ha hecho un excelente trabajo, porque nadie puede discutir que Hugo Marcucci es un excelente legislador, que estuvo al lado de todos los presidentes comunales y los intendentes, por algo el 95% de las actuales autoridades del Departamento de la Capital acompañamos la candidatura a la reelección de Hugo Marcucci. Entonces, esas son las cosas que uno desde la política no entiende. Si hubiese elegido un candidato que sea un militante del socialismo y demás, uno no tiene nada para decir, son las reglas de juego. Pero ir a buscar a alguien conocido para decir, bueno, vamos a ponerle a alguien competitivo, a un buen senador del Frente Progresista Civil y Social, no lo entiendo. En todo caso, lo tendrán que explicar los radicales que apoyan a Emilio Jatón, que expliquen cuál es el motivo para apoyar a Emilio Jatón, y no a Hugo Marcucci, que es un buen legislador. Y ahí digo, radicales hablo de todo. Tiene que dar la explicación a Pujaro, Jorge Gen, todos los radicales que están en el otro esquema, que expliquen cómo hacen para apoyar a Jatón y no a Hugo Marcucci. ¿Me permite esta cosa? O pregunte, pregunte, pregunte a este... No es poco lo que termine de decir. No, pero, a ver, tenemos para... Si entramos en esta discusión, tenemos que hacer el programa entero con Pablo Oliver. No es tampoco. Yo me preguntaron por ese concepto. Está bien, si entramos en esta discusión, porque la verdad es que estamos midiendo a ver, como dicen vulgarmente en el barro, y ver quién la tiene más larga, ¿no? Y yo creo que gran parte del radicalismo está también del otro lado. Y ahí, yo lo dije, en más de una oportunidad, hay que hacerse una autocrítica, no los que están de un lado y del otro. El radicalismo se tiene que hacer una autocrítica, y yo me incluyo, obviamente, de que lo que sucede es que no podemos construir una opción de gobierno dentro del Frente Progresista que signifique poner a un radical en mejores condiciones. No es dentro del Frente Progresista, es en el país. En el país. Fíjate, Margarita Stolbizer es ex-radical. Lilita Carrió es ex-radical. Tenés muchos candidatos... López Murphy, ex-radical. Digamos, tenés muchos candidatos, gente de valía, que no se los supo retener, no se los supo contener, y terminan después formando sus propios partidos. Pero digo, los muchachos andan siempre con la aguja, como Bilardo, ahí pinchando para que nuestros invitados hagan declaraciones. Venimos a hablar de otras cosas. Pero yo tengo una información que mira el futuro, ¿no? Y vos sos uno de los candidatos a diputados de la lista que encabeza Rubén Giustiniani, de los que va a entrar seguro, porque vas a estar en un lugar expectante, después en la sumatoria de las dos listas, vas a estar en un lugar expectante y van a entrar tanto Rubén Giustiniani como vos. Rubén Giustiniani me contaba los otros días que han preparado junto contigo 10 proyectos para presentar el primer día que se abra la Cámara y que ustedes entren en sesión. 10 proyectos que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en primer lugar... Entonces, la pregunta es, si ustedes forman parte del Frente, ¿por qué esos 10 proyectos no se los dan al gobierno ahora para ver si tratan de solucionar...? ¿Y a vos quién te dijo que no se los dimos? ¿Por qué te hace suponer que no se los dimos? Y si los van a presentar es porque no se los dieron, Pablo. A ver... O si no se los dieron y no lo aceptaron. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Ah, ah, ah. Nosotros venimos planteando públicamente, y yo personalmente, que los sistemas de control en la fuerza policial son insuficientes para limpiar una estructura que está corrompida. Esto nadie lo puede discutir, el vínculo de miembro de las fuerzas de seguridad con el delito organizado. El primer error es que el gobierno provincial aceptó tarde, y yo lo hablo desde un lugar que tengo autoridad para hacerlo, porque le consta que hace 3 años que vengo planteando esto. Tarde aceptó que la narcocriminalidad es un problema medular en la ruptura de la paz social en nuestra provincia. Tarde aceptó que la provincia de Santa Fe tiene índices delictuales por arriba de cualquier provincia del país. Es decir, la violencia y el delito, nadie puede dejar de desconocer que el país está viviendo una situación hiperdelicada. Pero tampoco nadie puede dejar de reconocer que Santa Fe tiene índices de violencia por arriba de cualquiera de las provincias del territorio nacional. Y eso, la verdad, se aceptó tarde. Entonces, bienvenido sea que se haya aceptado, bienvenido sea que se haya creado una secretaría de delitos complejos, una secretaría de control. Pero nosotros estamos planteando, por ejemplo, hace tiempo una auditoría externa. Porque la verdad entendemos que la policía no puede estar controlada por la misma estructura que está corrompida. Es más, los insumos que tiene Asuntos Internos no son insumos propios. No son insumos que parten de una investigación que se hacen a los distintos miembros de la fuerza policial. Sino que son insumos que generalmente vienen del exterior. Es decir, concretamente es un vecino que hace una denuncia por alguna irregularidad. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, vos me preguntás, ¿lo planteamos? Sí, lo planteamos. En las veces que tuvimos oportunidad. Porque yo no quiero entrar tan corto en esa discusión de si tenemos los espacios para plantearnos o no. Lo nuevo, ¿cómo reaccionó el gobierno de la provincia de Santa Fe y más precisamente la Secretaría de Seguridad con lo acontecido la semana pasada en Santo Tomé donde en el medio de un partido de fútbol los jugadores tuvieron que tirarse al piso porque las balas... 50 tiros. Jugadores e hinchas. Jugadores e hinchas tuvieron que tirarse al piso porque las balas les pasaban por arriba. Bien. Por suerte, bien. Independientemente de que nosotros estamos pidiendo hace tiempo dos cuestiones. Barrio Chaparral me dijeron que está cada vez más grave. Bueno, ahora está la policía apostada hace 3 días, 4 días. Una semana va a ser 4 días, desde el lunes. Desde ese punto, bien, se reaccionó bien. Ahora, nosotros hace dos meses que estamos pidiendo la policía táctica o las TOE concretamente en el barrio Chaparral. Y lo que pasa en el barrio Chaparral tiene que ver con la narcocriminalidad. Mirá, yo y no toda la responsabilidad, uno se hace cargo de lo que corresponde. Y es más, una de las tareas que tiene el futuro gobierno de la provincia de Santa Fe es tender puente con el gobierno nacional para trabajar coordinadamente en materia de combate al delito de la narcocriminalidad. Yo, el 18 de noviembre del 2003, hice una denuncia en la Fiscalía Federal de Rodríguez. Cinco domicilios. Denuncié que se vendía estupefaciente. Tuve una entrevista y no pasó nada. Entonces, nosotros estamos... Entonces, no es únicamente ni el gobierno de la provincia ni tampoco el gobierno nacional. No, no, no. Es la justicia federal. Está claro, está claro. Y yo lo dije y lo hice saber a esa cuestión. Hice conocer cuál es mi opinión y mi malestar. Ahora, nosotros estamos pidiendo, a diferencia de los que tienen opiniones pendulares, nosotros estamos pidiendo hace dos años que fuerzas federales se desplieguen en el territorio provincial, y en particular en el departamento de la capital. Termino esto. Sí, por favor. No me consta, y perdón la demencia, porque yo en estas cosas no quiero, yo no digo las cosas como son. A mí, no me consta que el gobierno de la provincia haya hecho el pedido para que las fuerzas federales se desplieguen en el territorio provincial más allá de la ciudad de Rosario. Y esa opinión pendular que un día decimos que las fuerzas federales tienen que estar, después festejamos con Berni diciendo que ya está preparada la policía de la provincia para enfrentar la violencia en los barrios, y después volvemos a pedir la fuerza policial, esas contradicciones también hacen que las gestiones no lleguen a su punto debido. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Necesitamos fuerzas federales desplegadas en la provincia, vayamos todos los sectores políticos de la provincia a exigir al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior, a Presidencia, vayamos a exigir, interior de seguridad, vayamos a pedir que vengan una cantidad razonable de hombres al territorio de la provincia. La última pregunta... No, voy a hacer una precisión y a ver si puedo tener una respuesta corta. Yo tengo la impresión que dentro de la seguridad, muchas manos en un plato se engaraban. Entonces, usted le dice hoy a Odriozola, jefe de policía de la provincia, dice, ¿qué hace droga? Y no sé, depende de otro lado. Y trata de personas, y mirá, no sé, investigaciones... No, ellos tienen otro jefe. Y los Pumas, y a veces pasa, guirre de los Pumas, y charlamos un rato. Y así las TOE, y así las comisarías... Hago otro esquema. Digo, San Lorenzo, jefe de policía de la unidad regional, Fratini, venga para acá. Senador, Traferri, venga para acá. De la justicia, venga para acá. Y empiezo a juntar todo, hago una reunión... Tiene que haber conducción política. Hago una conducción política... Tiene que haber conducción política. Y le digo al jefe de la unidad y a los hombres de la justicia, muchachos, el mes que viene nos volvemos a reunir. Mirá, Corti logró... O sea, a ver qué suena el puerto seco es esto, las maquinitas es esto. O sea, muchachos, a ver cómo ordenamos esta historieta. Corti logró... ¿Usted se entiende? ¿Corti logró? El exministro Corti. Corti logró el procesamiento de 11 miembros de la fuerza por enriquecimiento ilícito. Bueno, la explicación de por qué Corti no es más ministro la tiene que dar el gobernador una decisión de él. Pero digo, cuando vos tenés conducción política y decisión política, las cosas obviamente que los caminos son más cortos a transitar. Nadie está diciendo que no es complejo el problema de la seguridad y yo valoro un montón de cosas que ha hecho el gobierno provincial. Pero digo, estas cuestiones que nosotros estamos planteando públicamente, las planteamos. Y a las pruebas me remito, busquen los archivos, estamos documentados para demostrar que hemos pedido, por ejemplo, que Gendarmería baje al territorio en más de una oportunidad y no hubo respuesta. Entonces, si a alguno no le gusta, yo lo siento, pero nuestra obligación en un proceso electoral es demostrar cuáles son las diferencias. Por algo nosotros no estamos contenidos en la lista oficial. Ahora, después nosotros nadie pone en discusión la voluntad del gobierno de... No sirve, Palo, no sirve que un intendente de una ciudad diga... Y a vos no te sirve. No, no sirve. Pero ¿por qué hablan en nombre de los ciudadanos? No sirve, Palo, que lo hagas vos solo. Eso tiene que ser un pedido en conjunto. No sé si me entendés, o sea, no me agreda. Pero no, pero a ver, Marcelo... Me estás agrediendo cuando en realidad estamos hablando el mismo idioma. Pero no, pues sí, no sirve. No sirve que lo hagas vos solo, lo tiene que hacer un conjunto. ¿Pero vos qué te crees que yo lo hice solo al gobierno nacional? ¿A quién se lo tengo que hacer yo como intendente? Al gobernador de la provincia. Y eso es lo que hice, Marcelo. Lo que te estoy diciendo... ¿Vos qué te crees que yo se lo puedo pedir al ministro? Bueno, a ver, el eje institucional, la cadena institucional es que vos se lo pidas al gobernador o al ministro de seguridad y ellos se lo pidan al gobierno nacional. Yo no lo hice con el gobierno nacional. Y lo puede hacer solo compañero. Si vos querés, yo lo hice junto con el senador Marcucci, lo hicieron los concejales de Santo Tomé. O sea, institucionalmente, no lo hice yo, Palo Oliver, porque soy un bocón o porque un día me levanté y se me ocurrió que tienen que venir las fuerzas federales. Lo hizo la comunidad santotomecina, las vecinales de la ciudad, el Consejo Municipal de Seguridad. Por eso te digo que me puedo hasta documentar. Y en esto no hubo respuesta, pero no hubo claridad, porque ni siquiera logramos que se nos diga o que se nos documente si ese pedido formal se hizo. Bueno, pero hay una parte también de la historia. Gracias, Palo, por haber estado. Tranquilizate. Yo estoy tranquilo. Yo vivo tranquilo que un gobierno va cerrado. Es que es la maldad de Garrido que es mayor que le brota. Podemos hablar de todo, de cada uno. Estoy tranquilo. ¿Sabés de verdad? ¿Sabés qué? Lo que digo... A ver, si vos en una organización como el Frente Progresista Cívico y Social, que nació a partir de la diversidad y de distintos partidos políticos, no se permiten las opiniones diferentes y demás, sucede lo que creemos humildemente que sucede. Que es, se burocratizan más todavía los distintos estamentos del Estado y al no tener autocrítica tampoco podemos modificar las cosas que no se están haciendo bien. Entonces, yo le digo, sí, que yo tengo la tranquilidad que en cada una de las cosas lo hemos planteado internamente, no se tuvo respuesta. Bueno, hoy lo estamos poniendo a consideración de los otros. La productora dice corte, Rodrigo. Corte, corte. Va a haber que aguantarlo en la cámara, ¿eh? Sí. Después me quedaba la otra pregunta de que si iban a hacer un solo bloque. Queda para más adelante. Gracias, Falo Oliver. Gracias.